¡Ay, madre! Esta fiesta me tiene loco, 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 loco Ok, mi fiesta de noche es buena, mi fiesta de noche es buena Tiene que ser un vacilón Fiesta, fiesta de noche es buena Comida de la luna, en esta Navidad ¡Oh, ha! Ya lo escucharon Fiesta, fiesta de noche es buena, mi fiesta de noche es buena ¡Oh, ha! ¡Oh, ha! Así, así es que me gusta, muy bien, muy bien Comida de la luna, en esta Navidad ¡Oh, ha! Así de fuerte, con mucha energía, con mucha energía Comida de la luna, en esta Navidad ¡Oh, ha! Pendiente, pendiente todo el mundo Mucha memoria, mucha memoria Pa' que te lo goces, de verdad Dice Esta Navidad voy a hacer la fiesta de noche buena Tengo que hacer memoria de la comida que compraré En el supermercado, algunas cosas olvidaré Con este trápaleco a lo más seguro recordaré Tengo que practicarlo para la fiesta de noche buena Ahora quiero que todos juntos a coro, repítanme Arroz con atule Arroz con atule con pateles con tocino, con pateles con mozillas y chicharrón. Arroz con andule, arroz con andule, con pateles con tocino, con gandiga, con mozillas y chicharrón. Quineito en el cabello y la barita un bulechón. Arroz con andule, con pateles con tocino, con pateles con mozillas y chicharrón. Quineito en el cabello y la barita un bulechón. ¡Eh, eh! ¡Qué vacilón! ¡Eh, eh! ¡Me pegaron un montón! ¡Ja! Por eso no me callas, te quedaste en arroz con andule, así que! Mientras te esteban un poco el sabor. Práctica, a ver si sola pega de verdad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja! Esto sí tiene flor. Ahora vamos a añadirle el postre, a ver si tiene memoria de verdad. ¡Ja! Arroz con andule, arroz con andule, Quineito en el cabello y la barita un bulechón. Arroz con dulce, turrón, avellana. No ese majarete, el tempea que la guayaba con el queso que nos vamos a parrandear. Arroz con andule, con pateles con cocina, con patacas con mozillas y charrón. Quineito en el cabello y la barita un bulechón. Arroz con dulce, turrón, avellana. No ese majarete, el tempea que la guayaba con el queso que nos vamos a parrandear. ¡Que nos vamos a parrandear! ¡Vámonos! La cena de noche, turrón, comida, brindar. En la vida, ¡Oh! ¡Ja! La cena de noche, turrón, comida, brindar. ¡Vamos a parrandear! ¡Oh! ¡Ja! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Háeme la fila, háeme la fila! Va a seguir.